Cantar es amar soñando la risa de María en una casa techada por el cielo respirando libertad es querer la felicidad de la tierra mía es abrir las puertas del corazón de par en par y dejar salir lo que no se puede callar la oscuridad del alma mía canto porque he visto a muchos hombres buscando a sus caras de niño olvidadas jugando hace ya tiempo en una calle canto porque cuando es de noche y camino me cruzo con manos que se alargan pidiéndome al pasar tan solo un sueño porque sentado en las plazas cerca del viento me abrazo al fin con la vida como viejos amigos en destierro por eso canto me vuelvo grito con tu voz hermano mío canta sin miedo por eso canto con tu silencio y por tu pan por un mañana sin un quebranto por eso porque no es posible cantar a una flor en el campo o a las lluvia o a las lluvias de otoño mientras en las calles sucumben los sueños y el día se hace noche el llanto se vuelve sangre el amor se torna en odio y el hombre como un lobo ataca al hombre ataca al hombre en cada esquina por eso canto me vuelvo grito con tu voz hermano mío canta sin miedo por eso canto con tu silencio y por tu pan por un mañana sin un quebranto por eso canto por eso canto por eso canto